¿Dónde o qué? ¿Ya saben dónde es? ¿Para nieve o trabóveda o qué? Dale Cierro Hay que caer mínimo dos y dos en el mismo lado para que no nos chinguen Pues me voy con Johnny Yo voy acá, al amarillo Vamos, me voy con Ale Entró un wey aquí, eh Miedo al éxito Acá abajo, ¿no? Arriba, pero creo que se va a bajar Ok, ahí te dejo un escudito para que lo agarres Estoy bajando, estoy bajando Creo que cayó arriba uno A ver, sí, sí, escucho pase Acá está Aguas, escucha otro Dijo Sammy que se conectaba que a las once wey, pero pues la neta no sé qué era, son las once de ella Ahí hay weyes Ya hay, falta una hora Epa Atrás de ti Acá abajo, acá abajo, acá abajo Acá abajo, creo que hay uno, ¿eh? ¿Tiene botiqui? Sí, tu botiqui Ok, haciendo botiqui ¿Qué operó con este, wey? Esperen, esperen ¿Puede, vilón? ¡Suscríbete! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo aquí! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Hijo! ¡Ah! ¡Me he hecho el golpe, wey! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡A la defensa de la tarjeta ahí! ¡Ese fue ese, wey! ¡Vámonos, wey! ¡Cuidado! ¡Nadie ha armado el perro! ¡Otro, otro, otro! ¡Revivelo mientras! ¡Ese es! ¡Carmen! ¡Ah, es el bot! Tengo para la bóveda, eh! ¿Vamos o qué? Sí, vamos Hay que hacer esto y ya ¡Nos! ¡Au! ¡Perro! Dejalo, wey! ¡Déjalo, wey! ¡Es naturaleza! ¡No! ¡Vamos! 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 Acá está la bóveda, ¿no? Sí Voy a intentar matar a los que están acá Vamos, vamos ¿Uno muerto? ¿Son bots? Creo que sí, pero bueno Y luego necesito la bóveda, ¿no? Sí, ahí es donde está este El cd, no sé qué El Johnny Se llama Johnny el güey Bueno, el Johnny El vecino, es mi vecino güey No mames, no mames ¿Qué miedo con ese güey? Es que hay una habilidad donde hace que las balas de una de esas sean explosivas Por eso me chinen a veces rápido A la verga Casi cinco mil de oro Ahí agarrense eso Se fue por el baño este güey Pues vamos bien armados, ¿eh? Aquí les faltó oro Ahí viene un carro Creo que están acá abajo No, 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 no quiero tan duérnos ¿Qué onda? Vamos a la barra ¿Dónde salgo? Aquí acaban 3 quítense, quítense, quítense aquí vienen otros a la verdad que poco, no se ve es un buku, es un buku acá está atrás de millones acá está el pibu y también allá hay moscada hay moscada hay moscada hay moscada hay moscada hay moscada atrás de sí también hay uno hay moscada ya no tengo munición ahí está uno el que se mata, es el que se mata es el que se mata, es el que se mata me trae uno y uno Siguiente las municiones, ahí está el martillo, ahí está el martillo, el martillo Oh la verga, corre, corre ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Frenko, Frenko, Frenko! ¡Ah! Queda una tarjeta, ahí hay varias Ah, no, ya las traes Marquenme uno para revivir Pero creo que ahí va a haber gente bueno No sabemos qué pedo No No Perdón, entonces No No mames, no mames, no mames ¡No me da, no me da, no me da! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aguau! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Dónde me están disparando? ¿Dónde? ¿Dónde me están disparando, no ves? ¡Ah, me faltó la de Moncito! Todavía alcanzo a ir? No, no, ya estoy Si, si todavía alcanzo A ver con el martín o con la moto Me necesito armas Perdón, ni me di cuenta Y yo tampoco, pensé que estaban todas Ahí si pueden lo reviven Si, si, esta reviven Ah, no mames, si no ganamos esta Me voy a cagar, wey Ah, no mames, carifaste, wey Si, si, si Hubiéramos grabado esa mamada, wey No, quíjate No, no, aguanta, wey Ya lo vi Arriba arriba en la casita Hijo de Dios Ahí están dos, ahí están dos Uy, que no, uy, que no atropelló No, ya Estos son buenos Estos están equipados Estos están equipados Pero yo, como que eso cayó en mi trucha Voy a tratar de ir a un lugar donde piden la zona Aquí va No es con lag No, pues ya, es GG Pero bueno Ah, eran los últimos Eran los últimos Ah, con razón, wey Y nomás eran tres Si, si Verga No Es que salimos sin armas Si, si, si No había armas Ah, no mames Bueno, no hay any packs No hay nada 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 No hay nada